Bastante polémica han generado las palabras de Silvestre Dangón para su conguero, al cual le dice que ahorre y se organice porque el urumitero se retirará de la música a los 55 años. Además, añade que le recomienda unirse a los grupos de Diego Daza o el Der Dayan que tocan hasta en los velorios. Ese comentario no cayó muy bien en el hijo de Diomedes, quien de inmediato escribió en su Twitter pidiendo humildad para Silvestre y que se acordara que en sus comienzos no cobraba los millones que hoy en día cobra. Ay, mundo coseño, ¿hasta cuándo la unión de nuestros artistas y el mejor género de Colombia? Dale like y suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y ser primero en enterarte de todo lo que acontece en nuestro mundo coseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!